... Todos los planteos de los internos rondan sobre los tratamientos que se venían dando a la parte judicial y bueno, con esta situación de que se han privado de las salidas al penal y que todo se hace a través de la videoconferencia están teniendo más paulatinamente el trabajo que se vienen realizando pero no hay ninguna cuestión que esté fuera de control todos son tratamientos que sí la justicia le está dando obviamente con esto pedido que la jueza de ejecución de sentencia lo ha escuchado a cada uno de los internos se va a agilizar ahora Nosotros como familiares sabemos la realidad de ahí de adentro y el día a día como ellos lo viven algunas personas, otras no porque no tienen comunicación hace tiempo dos, tres semanas atrás que no tienen comunicación yo en mi caso, yo he tenido comunicación con mi pariente hoy antes de que, cuando ha comenzado todo esto yo he tenido comunicación ellos están pasando muchísimas necesidades La cárcel de adentro, la unidad 2, se cae a pedazos los baños de ahí, tan asco el agua flota por todo lado el techo ese se desborona las rejas, las barandas que hay se llegan a apoyar, 10 personas se caen abajo Desde que empezó el tema de la cuarentena no se consigue tarjeta para podernos comunicar con ellos para saber cómo están ni los familiares tampoco no saben cómo estamos nosotros aquí afuera y desde que empezó todo esto no tenemos ninguna clase de comunicación con ellos y era que iban a poner los teléfonos para que se puedan comunicar y no ha pasado nada todavía ¿Qué es lo que pasa con ellos? A ver ¿Qué quieren que decida? Usted, usted, jefa Lo único que yo les voy a decir es se quedan tranquilas, se van cada una a su casa ya está solucionado el problema por el tema de las causas ahí se acaba de retirar a la jueza de ejecución ella va a dar solución a medida que vaya bien porque son muchos los internos entonces ella les va a dar solución ¿De a poco va a ir a la fe? Yo lo que le quiero decir a ustedes ya está autorizado para que ustedes traigan los celulares pero todas deben traer con su recibo Sí, sí, jefa que compra el celular ¿El uso de los celulares va a ser ilimitado? Por ejemplo, ¿redes sociales también van a poder usar? No ¿O solo WhatsApp con sus familiares? Solo únicamente con sus familiares, nada más Ellos tienen el uso de un teléfono celular para que se haga entre las 8 de la mañana y las 18 ¿Pero los familiares le pueden ingresar ahora a cada uno un teléfono celular con la factura de compra que tienen que presentar acá? Bien, tal cual Esas son disposiciones que la va a generar que la ha conversado el director del penal con la jueza de ejecución y es a lo que se ha arribado para que los internos puedan comunicarse ¿Internos de todas las unidades, perdón? ¿O solamente de las que protestaron? No, únicamente de la unidad número 1 ¿Los procesados? Son los procesados, exactamente, sí